Arauca, se viste de fiesta, gran concierto navideño 2019 Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional Y 1A Para rodear y bailar este fin de año Y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento Rock Balada Pop Vallenato Música popular Y por supuesto, su majestad, el Joropo Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde En la nueva concha acústica Carmentea Ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo El gobernador de Arauca hizo la entrega de las nuevas instalaciones del GAULA Y la CIPOL de la Policía Nacional al Departamento de Arauca También aseguró que son las únicas infraestructuras y equipos de última tecnología que existen en Colombia El gobernador del Departamento de Arauca hizo la entrega de las instalaciones del GAULA Y de la CIPOL de la Policía Nacional al Departamento de Policía de Arauca Los recursos son del Gobierno Nacional y Departamental Desde la Administración Departamental entendimos que debíamos modernizar los elementos tecnológicos Y permitimos la construcción de una infraestructura como son este edificio del CIPOL y del GAULA Para avanzar no solamente en la inteligencia policial y en antisecuestro para Arauca Pero sobre todo para Colombia en general Este es un rincón de un país que tiene una frontera seca Yo lo señalo con mucha frecuencia Pero que además es sitio de tránsito no solamente de grupos Sino también de actividades ilícitas que lo que hacen es propiciar el dolor, la tristeza Y sobre todo ir en contravía del progreso de mi departamento La tosa, el contrabando y muchísimos de los elementos que cruzan esta frontera Pero también la actividad propia de los grupos Han hecho de esta región una necesidad de responderle al país Ricardo Alvarado Bestene, gobernador del Departamento de Arauca Manifestó que estas instalaciones son únicas para Colombia Para Arauca y sobre todo para Colombia entendida como única, como soberana Desde este rincón del mapa político Controlar la acción de la presencia delictiva era un imperativo La frontera exige ejercicios diferenciales Por eso, mediante un convenio que se hizo con el Ministerio del Interior Y por eso, como decían los antiguos, lor también a ellos Al Ministerio del Interior, a ese contrato plan Con el cual se pudo avanzar inicialmente en este convenio Que pudimos desarrollar y sobre todo ejecutarlo y terminarlo Durante esta administración Que no era fácil Porque era una obra que demandaba unos esfuerzos tecnológicos Y una capacidad Pero además, entendimos que había que hacerla Inclusive con el capital humano y con nuestra capacidad Con lo endógeno que somos Y eso, lógicamente, con apoyo también de unos dineros propios De la gobernación Terminamos, para satisfacción nuestra, estos dos edificios El primer mandatario de los araucanos aseguró Que esta obra hecha en el departamento de Arauca No se encuentra en ningún departamento de Colombia Una obra que, al decir de los entendidos No se encuentra en ninguna parte de Colombia Y déjenme sacar pecho en eso Y que está a la altura de otros países avanzados Y que nos colocan en ese adalid del control y de la inteligencia Para poder operar y controlar el territorio Los araucanos necesitaban esta obra Con equipos de últimas tecnologías Para poder contrarrestar a los grupos Al margen de la ley que delinquen en esta región del país Cuando la policía triunfa Estamos viendo la constitución y la ley Imponerse sobre el crimen Cuando la policía permanece sólida Debe permanecer moderna Acuciosa, estudiosa, motivada Y sobre todo la ciudadanía Tenemos mucho que agradecer Somos nosotros, señores De la policía Somos señores generales Los araucanos Los que entendiendo La necesidad de responderle No solamente al territorio Como lo decíamos Sino al país Y sobre todo entendiendo Que el dolor Y estos espacios Que a veces se convierten En teatros de guerra La única forma para poder avanzar Y poder consolidar el territorio Es con inteligencia Y por eso el ejercicio Y por eso esta respuesta Y por eso A ustedes más bien Déjenme darles las gracias Por haber permitido Que desde el gobierno departamental Humanizando el desarrollo Hubiéramos podido colocar Este granito de arena Para hacer A una Colombia Libre Como somos los llaneros Libres Porque ese es el propósito Que nos conmueve Al acto de inauguración Asistió el comandante De la policía regional Quinta Y el director nacional Del GAULA De la policía nacional De la policía nacional